Así es, porque días atrás se realizó la audiencia pública por la construcción de un complejo residencial allí en esa preciosa zona de Punta Ballena ubicada en la costa del departamento de Maldonado, en la que inversores presentaron su plan de gestión ecológica desde las organizaciones que están contrarias a que avance este proyecto en este lugar, tildaron de inviable el plan de gestión. Así que, ¿cómo continúa ahora esta iniciativa dentro del Poder Ejecutivo? Lo vamos a conversar con Robert Bouguier, el es el Ministro de Ambiente. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, empecemos por conocer cuál es la evaluación que hace esta primera audiencia que concretamente se celebró el pasado 29 de abril. Claro, me parece que también está bueno recordar cuál es el proceso, ¿no? Sí. Bien. Porque esto comienza, obviamente, con la presentación de un proyecto por parte de privados en el cual corresponde hacer el análisis que la legislación establece, ¿no? Que es primero la puesta a manifiesto, que fue lo que se hizo en diciembre. Ustedes se acuerdan que el plazo que dimos lo tuvimos que extender a solicitud de las organizaciones sociales, que presentaron muchísimas firmas. Y, bueno, lo extendimos en el máximo plazo posible, que eran 10 días más. O sea, en la puesta a manifiesto tuvo el máximo posible de plazo para que todos quienes quisieran revisar sus consideraciones pudieran hacerlo. Hicieron casi 14.000, tuvimos casi 14.000 consideraciones, todo un hito, todo un récord, en cuanto a observaciones que tenía el proyecto por parte de la ciudadanía y organizaciones sociales e instituciones, ¿no? Eso ameritó un trabajo muy arduo de nuestros técnicos, porque son 14.000 consideraciones que hay que leerlas todas, que hay que analizarlas, que también hay que transmitirlas al grupo inversor, a la consultora del grupo inversor, para que, bueno, después cuando se realice la audiencia pública, se pueda exponer sobre ellas. Vale decir que todas estas 14.000 consideraciones son un insumo muy importante para nosotros, en el sentido de que, bueno, quizás a veces quedan aspectos que no se visualizan, que no se ven desde el punto de vista técnico, y bueno, que estas consideraciones aclaran también un poco el panorama ese, porque son consideraciones, realmente hay de todo, pero son muy importantes a veces con estudios técnicos voluminosos y demás, y serios, que hacen que, bueno, los tengamos en cuenta como un insumo muy importante. Ahí está, luego de que se analizaban por parte del Ministerio esas consideraciones, ¿qué es lo que venía después? Después viene la audiencia, la audiencia pública. La audiencia pública, que sabíamos que iba a ser numerosa, obviamente, porque así lo indicaban todos los antecedentes, y que tratamos de hacerla con la mayor participación posible. Me parece que eso se logró, me parece que quien quiso exponerlo lo pudo hacer, lo hicimos en un lugar que era bastante accesible para todo el mundo. A su vez, yo el viernes anterior, la audiencia fue un lunes, yo el viernes anterior fui a Maldonado, y me entrevisté con las organizaciones sociales a efectos de explicar cuál iba a ser la mecánica, porque eso es muy importante también, cómo se va a desarrollar la audiencia, para que tuvieran tranquilidad de que iban a tener la posibilidad de expresarse, de que a su vez que quisieran hacer presentaciones también lo iba a poder hacer, o sea, vamos a dividir en dos partes lo que iban a hacer, simplemente una exposición oral, que tenían tres minutos, que querían hacer una presentación con audiovisuales o otros efectos tecnológicos, tenían diez minutos para hacerlo, y así fue como transcurrió. ¿Por qué no participaron los posibles inversores, el intendente? Bueno, esa es una decisión que escapa al ministerio. No, no, ni hablar, pero el ministro Paz que tenía información. No, no tengo información, ninguna de las dos partes me informó si iban a estar o no iban a estar, me extrañó el hecho que la intendencia no estuviera, pero bueno. ¿Usted esperaba que fuera parte de la instancia? Me parece que estamos ante un caso muy relevante, ¿no? Y que estén las partes me parece que es muy importante, sobre todo porque me parece que en todas estas cosas, si damos opinión, como es de la intendencia y demás, me parece que te podés participar en estas instancias que nutren mucho, yo me parece que es importante, porque aparte también digamos que en esta audiencia pública el inversor presentó el proyecto, ¿no? En el cual también la propia intendencia o cualquier otro organismo podía hacer sus preguntas evacuando dudas. ¿Era la primera vez que el inversor presentaba el proyecto? Era una audiencia pública, sí. Una audiencia pública, sí, ya estaba la puesta de manifiesto en la cual se da a conocer el proyecto. Acá lo iba a defender y a su vez a contestar preguntas que podían surgir de la propia audiencia. ¿Y qué tipo de señales para usted que la intendencia no se haya presentado? No, no interpreto ninguna señal, simplemente es una decisión que toman la intendencia, pero me parecía que debería haber estado. ¿No ayuda, digamos, a quienes están oponiéndose al proyecto que quien podría dar alguna respuesta sobre la decisión no participa? No, simplemente porque quizás también hay respuestas o preguntas que la intendencia también se podría haber presentado estando la intendencia presente. ¿Era la oportunidad para un sano intercambio que se decidió no recorrer? Me parece que sí. Fíjense que hubieron muchas consultas que tuvimos que responder nosotros como ministerio, que está bueno también, dudas que tiene la ciudadanía o que tenía el propio inversor con respecto a criterios y demás que iba a tomar el ministerio, y bueno, y así se hizo. Me parece que estas instancias participativas se hacen muy bien, son buenas, y me parece que cuantos más las aprovechemos, mejor es. Dejan que quedan las cosas claras y damos transparencia a los procesos. Ahora, quienes sí asistieron fueron activistas, científicos, empresarios y vecinos de la zona que están en contra del proyecto. ¿Qué balance o qué valoración hace de esta participación? Lo que decía, me pareció totalmente participativa, que tuvieron la oportunidad de expresarse, que tuvieron la oportunidad de intercambiar con el inversor desde el mismo punto de vista, perdón, y tuvieron la posibilidad de nutrirnos a nosotros como ministerio con sus exposiciones, porque todo esto es insumo para que ahora, después de pasada la audiencia, empecemos a analizar para hacer el informe final. ¿Cómo sigue el proceso entonces? Bueno, ahora empieza justamente eso, con todos estos insumos, las 14.000 consideraciones. Más todo el material que hubo en la audiencia pública, bueno, eso se empieza a evaluar a efectos de confeccionar el informe final. ¿El informe final que sería, en todo caso, la de aceptación o no del proyecto? Exactamente, la aceptación o no del proyecto. Ahí está. Y las 14.000 consideraciones entonces estuvieron a disposición de ustedes y de los inversores por si querían hacer alguna aclaración en la audiencia pública, pero todavía no se han integrado y analizado para ver si son de recibo o no para, por ejemplo, tomar esta decisión de aceptarlo o no al proyecto. Claro, todo esto no es vinculante. Lo que hace es aclarar y tomar por parte de nuestros técnicos todos esos insumos a efecto de, bueno, nutrirse de más conocimiento, de más opiniones y demás, que me parece muy bien de recibo, para el efecto de hacer un informe que, a su vez, tenga un alto contenido técnico. Lo importante es que el informe va a tener un alto contenido técnico. Yo ya me he comprometido que no va a haber una decisión política en este aspecto, sino que hay una decisión estrictamente técnica. Y así se los di a entender a las organizaciones sociales y se los di a entender al grupo empresarial. Ahí está. Y en ese sentido, por parte de las organizaciones sociales, pero por parte también de expertos, se habló largamente de las afectaciones que puede haber con este proyecto, a la flora, a la fauna. Hablaron de afectación irreversible, por ejemplo. Además de esto que ya está planteado desde hace tiempo, ¿en todas las consideraciones hubo algunos aspectos nuevos que aparecieron como para oponerse o plantear algunas discrepancias? Lo único nuevo que hubo fue algunas consultas que hemos hecho un segundo informe a la DINOT. Solo teníamos un informe preliminar, el primer informe de la DINOT que era concluyente en el sentido que podíamos seguir avanzando, que no había impedimentos para poder seguir avanzando en el estudio. Después, en estas consideraciones, se ha presentado algún escrito y demás que hace dudar un poco de ese informe. Y bueno, habíamos pedido un segundo informe a la DINOT que está en análisis de nuestra asesoría letrada. ¿Cómo es el problema de las dudas sobre el informe de la DINOT? Bueno, ahí se plantea actualmente un tema de fraccionamientos de la época en que realmente se hizo el acuerdo con la Intendencia y demás. Es un tema muy técnico desde el punto de vista de Catastro y demás, pero bueno, estamos viendo con la asesoría letrada que lo están analizando ahora y estamos esperando una respuesta de la dirección de Catastro que no hemos recibido. ¿Por qué no existen plazos para la toma de esta decisión? Porque me parece que está bien que no existan plazos, porque si hubieran plazos, fíjense, no es lo mismo un proyecto que quizás tenga 10, 15 consideraciones, es un proyecto como este que tuvo 14.000. Entonces yo, y quiero volver a repetirlo, en temas ambientales la impaciencia no es buena consejera. No hay que ser impaciente. Tenemos que darle a los técnicos el tiempo suficiente para analizar todo eso, para ser respetuoso con esas 14.000, no digo personas, 14.000 consideraciones, que tuvimos de poder analizarlas como corresponde, de analizar el tema de la audiencia. La audiencia se grabó, toda la audiencia. Hay que desgrabarla, esa audiencia, hay que empezar a analizar los puntos que se tuvieron. En el momento es imposible tomar nota. O sea, tenemos que ir a hacer un estudio tranquilo de toda la audiencia, lo que puso el grupo inversor y lo que pusieron las donaciones sociales y demás. Y entonces, en ese estudio, bueno, no podemos poner plazos. Obviamente, tratamos de hacer lo más rápido posible. Pero también digamos que nuestro equipo técnico no está exclusivamente para eso. Tenemos un montón de asuntos más, pero bueno, estamos en el marco de ese estudio que, bueno, vuelvo a decir, yo espero que tenga una rigurosidad técnica muy importante y por eso es que no estoy apurando a los técnicos en un informe, sino que se tomen el tiempo que tienen que tomar para que sea un informe que realmente los conforme a ellos, sobre todo como técnicos, también me conforme a mí también, como quien tengo que decir. ¿Esa zona tiene algún tipo de excepción a la ley de ordenamiento territorial? Bueno, es parte de este estudio que estamos haciendo nuevamente con la de INOT y que está en estudio de la asesoría letrada nuestra y que estamos apegando un informe de Catastro para aclarar un poco esa situación que ahora, a través de una de los escritos presentados en la puesta de manifiesto, nos quedó una duda. Pero la situación en este momento, ¿cuál sería? Hoy lo que tenemos es un informe, que fue el primer informe que tomamos en cuenta, en el cual no teníamos ningún impedimento para seguir, para avanzar. Si hubiera habido un impedimento, nosotros no hubiéramos podido empezar siquiera el estudio. Como no había impedimentos, avanzamos. Ahora, en las consideraciones, se plantea un escrito que nos hace dudar de alguna cosa, que es el informe que pedimos nuevamente a la INOT y es el informe que estamos esperando Catastro que pensamos en los próximos días poder evacuar. Ahí está, para entenderlo, porque es complicado. Para avanzar, usted dice, ¿no tenían impedimentos para avanzar, en todo caso, en la aprobación del proyecto? No, en el estudio. En el estudio. Porque si hay impedimentos de ordenamiento territorial, ya nosotros no avanzamos en el estudio. ¿Y de quién dependen? ¿Eso es potestad del Gobierno Nacional o de la Intendencia? La INOT nos dio un informe diciendo que podíamos avanzar. Es la Dirección Nacional del Orgadamiento Territorial. Exacto. Nos dijo que podíamos avanzar y así lo hicimos. Ahora, en las consideraciones, que está bueno, que para algo son, y la audiencia pública, que para algo es, se nos aportó un estudio, un análisis jurídico, que a nosotros nos crea alguna duda. Entonces, pedimos un segundo informe a la INOT y estamos esperando una información de Catastro que vamos a evaluar. Bien. Recién hace un ratito te preguntaba sobre qué valoración hacías en este intercambio que siguió entre los colectivos que están contrarios a la iniciativa y justamente los responsables de hacer allí la inversión. Y me dijiste que fue bueno, que fue un intercambio interesante, pero, sin embargo, muchos de los que están contrarios al proyecto manifestaron que los responsables de la inversión desacreditaban a los distintos técnicos que ellos mismos citaban a la hora de hacer su planteo. Bueno, es parte del intercambio de las audiencias. Como que no le daban espacio a desarrollar esas ideas. No, no, no. Espacio hubo, tiempo hubo, sobró tiempo, sobró tiempo. Nosotros habíamos alquilado el local hasta las 12, de la noche, íbamos a ir hasta las 24, y si no daba el lugar seguíamos. No, no, no tanto por la desecrativa. Bueno, lo que hubo es, hay un intercambio. El grupo inversor hizo su presentación, después hubo las presentaciones de las organizaciones sociales y demás, después hubo preguntas por escrito que se respondieron, y bueno, ahí está la evaluación de cada uno, obviamente, a veces una parte no conforma a la otra, sin duda, también los inversores plantearon sus discrepancias con lo que proponían las organizaciones sociales. Es propio de lo que es una audiencia, ¿no? Están las dos partes, y bueno, está. Pero lo importante de esto es que todo eso es un insumo para que nuestros técnicos puedan evaluar mejor. O sea, esto no es una discusión entre ellos, sino que en definitiva es aclarar al grupo técnico que estaba totalmente presente en la audiencia, para que tenga un insumo para analizar. Muy bien, vamos a seguir este tema entonces con atención, Robby Bourgué, Ministro del Ambiente, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Ahora vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.